Bienvenidos amigos, en el vídeo de hoy veremos los que personalmente considero 10 de los más destacados oficiales de alta patente del conflicto de todas las naciones con la excepción de Alemania. Si ya fue difícil realizar un top 10 de comandantes alemanes y varios quedaron fuera de la lista, aún más acentuado resultará en este vídeo donde se abarcará un gran número de países. Así que veréis un gran número de oficiales que no aparecerán, algunos aunque famosos no los considero con el nivel necesario y por eso no estarán en este top 10. Muchos otros podrían estar perfectamente entre los 10 mejores, aunque por falta de lugares han quedado fuera. Como ya os invité en el vídeo de top 10 comandantes alemanes, lo hago nuevamente para que dejéis vuestras listas con los mejores oficiales que creéis como los más destacados, ya que al final en estos casos todo depende de nuestras impresiones personales. En el puesto número 10 Giovanni Messe A diferencia de otros oficiales italianos que fueron promovidos antes del conflicto, comúnmente por intereses partidarios, Messe emergió durante el conflicto en el campo de batalla, distinguiéndose durante la difícil y desesperada situación en la Unión Soviética. Uno de sus altos oficiales de dudosa capacidad, el general Hugo Caballero, miembro de la nobleza italiana y que ya había sido aborrecido por Rommel, deliberadamente envió a Giovanni Messe al norte de África cuando las fuerzas del eje ya se encontraban en una situación crítica, con la intención de librarse de Messe. Giovanni Messe fue ascendido a Mariscal y posteriormente sería hecho prisionero en África por las fuerzas aliadas. Giovanni Messe fue un buen oficial, para algunos el mejor de Italia, y a pesar de las limitaciones del ejército italiano, más comandantes como él hubieran dado, quizás, una mayor solidez y mejores resultados para el país alpino durante el conflicto. El mariscal del aire de la Royal Air Force, Hugh Dowling. Tras la batalla de Inglaterra se hizo muy famosa la frase de nunca tantos debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a los pilotos británicos y aliados que defendieron las islas británicas de la fuerza aérea alemana. No tan conocido es Dowling, jefe del comando de combate de la RAF durante la batalla de Gran Bretaña en 1940. Fue el creador del entramado defensivo conocido como sistema Dowling, que integró el radar, frecuencias de ancho de bandas y el control por radio de los cazas que defendieron los cielos de Inglaterra. Aunque caído en cierta medida en el olvido, sin la estrategia de Dowling el resultado de la batalla de Inglaterra hubiera podido ser muy diferente y con ello todas las operaciones realizadas durante los siguientes años del conflicto. Por estos motivos lo considero digno del lugar. En el puesto número 8. Harold Alexander. El mariscal británico tiene uno de los más extensos currículos de los militares de alta patente y en su vida civil. Durante el segundo conflicto a escala mundial, supervisionó las etapas finales de la evacuación aliada de Dunkerque. Posteriormente, ocupó cargos de alto mando en Birmania, África del Norte e Italia. Sirvió como comandante en jefe de Medio Oriente y comandaba el 18º grupo de ejércitos en Túnez. Luego comandó el 15º grupo de ejércitos en Sicilia e Italia. Acabaría siendo nombrado comandante supremo aliado en el Mediterráneo. Montgomery era subordinado de Alexander en el norte de África, hasta el ascenso de Monty. Ascendido a Mariscal, Alexander volvería a ser el superior del famoso Montgomery. Alexander, al que no le gustaba discutir abiertamente con otros oficiales de alto mando, perdió cierto protagonismo frente a Montgomery. Aunque cierto es que hay detractores de ambos oficiales. Bradley, el excelente general estadounidense, prefería a Alexander para que las fuerzas estadounidenses y británicas trabajasen en conjunto en lugar de Montgomery. Aunque presiones hicieron que Alexander continuase en el teatro italiano. Sir Harold Alexander sería gobernador de Canadá de 1946 a 1952. En el puesto número 7. El general Jacob Devers. En 1941 fue nombrado jefe de la Fuerza Corazada, compuesta por dos divisiones y un batallón, con sede en Fort Knox. Devers fue uno de los oficiales aliados que, basado en las experiencias alemanas, aplicó la doctrina táctica del empleo de armas combinadas, de infantería, artillería, blindados y apoyo aéreo. Aunque es algo muy común hoy en día, era un empleo muy prematuro y hasta con un cierto riesgo en la época. En 1943, Devers fue nombrado comandante del Teatro Europeo de Operaciones y colaboró estrechamente con el comandante supremo aliado en la planificación para desembarcar en Normandía. Curiosamente Eisenhower solicitó varias veces dar prioridad de recursos para el frente del norte de África, donde la mayoría de las veces Devers lo impidió, ya que consideraba la operación Overload como la crucial. Eisenhower sería asignado posteriormente al Estado Mayor de Normandía y Devers al norte de África. Devers sería responsable por las operaciones en territorio italiano y el artífice de la exitosa y complejísima operacionalmente y logísticamente Operación Dragón en el sur de Francia en 1944. Resumiendo de una manera más simple que correcta, podríamos decir que Devers fue el otro Eisenhower de las fuerzas armadas estadounidenses. En el puesto número 6, el almirante del arma de imperial japonesa Isoroku Yamamoto. Posiblemente el oficial japonés más brillante del conflicto. Poco se puede aportar de este famosísimo almirante, responsable por la planificación del ataque de Pearl Harbor en 1941. Comandante embarcado en el acorazado Yamato durante la infructífera batalla de Midway, aunque su liderazgo fue cuestionado después de esta batalla continuó en su cargo para no afectar la moral de las tropas. Durante la campaña en Guadalcanal fallecería. Lo he destacado en este top 10, aunque lo he posicionado en un número relativamente bajo, por los contradictorios resultados y principalmente por no poder juzgar su desempeño completo hasta el final del conflicto en 1945. En el número 5, Tomoyuki Yamashita, general del ejército imperial. Fue el comandante de la espléndida campaña malaya y del impresionante resultado en Singapur, donde con menos de la mitad de hombres que su rival, derrotó a las fuerzas británico-aliadas, con un más que impresionante resultado final. Yamashita recibió los apodos del tigre de Malasia o del romel de la jungla. Marginado a segunda línea por una equivocación durante un discurso, fue llamado al frente nuevamente en 1944 para defender las Filipinas. A pesar de durísimas bajas, Yamashita y sus hombres sólo se rindieron semanas después de la rendición japonesa y sin haber sido derrotados, aunque virtualmente los tuvieran. En el puesto número 4, el general George Patton. Posiblemente el oficial estadounidense más popular y conocido del conflicto. Participó en diversas campañas desde el norte de África, Italia, Normandía, Las Ardenas y finalmente en Alemania. Incluso fue el encargado de liderar el ejército fantasma que distrajo al alto mando alemán antes del desembarco de Normandía. Si bien es cierto que no se puede evaluar al general Patton en condiciones realmente adversas y que fue protagonista de una ardua campaña de propaganda para aumentar la moral de las tropas, también es cierto que su carisma y fortaleza favoreció el desempeño de sus hombres. Personalmente, incluso tengo dudas sobre la capacidad total de Patton, quien recibió el mando en Francia cuando el frente normando había colapsado en el sector occidental. Lo pongo en el número 4 por los variados halagos recibidos por Patton por oficiales de alta patente alemanes. Model afirmó que las decisiones de Pato fueron excelentes, quien hizo lo que debía hacer en el momento adecuado y de la manera adecuada y que él mismo, Model, hubiese hecho exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta el importante protagonismo que tuvo para el ejército estadounidense y la opinión de los oficiales alemanes, Patton ocupa uno de los primeros puestos de este top 10. En el puesto número 3, el Mariscal Zhukov. Sin lugar a dudas, el oficial soviético más conocido de todos, fue el encargado de organizar las defensas de Leningrado, Moscú y de Stalingrado en las primeras fases del conflicto. Posteriormente participaría de la batalla del Kursk y de la operación Bagration y en 1945 de la captura de Berlín. Muy famosa y conocida es la operación Urano, donde las tropas alemanas quedarían cercadas en Stalingrado. Menos famosa es la mayor derrota de Zhukov en la operación Marte, casi simultánea a Urano y que fue ocultada durante muchos años por el régimen soviético. Zhukov, enfrentándose a las tropas alemanas, envió prematuramente la segunda ola de tropas que debían explotar el ataque en profundidad tras el bloqueo del ataque inicial. Si bien se avanzó unos kilómetros, la operación fracasó y la pérdida de carros de combate soviéticos superó el número total de blindados disponibles para acercar a Stalingrado. El Mariscal lideró y cargó con el peso principal del ejército rojo durante el conflicto, convirtiéndose en uno de los mejores comandantes del segundo conflicto a escala mundial. En el número 2, Gustav Mannerheim. Si Zhukov fue el principal líder soviético, Mannerheim lo fue de Finlandia. El Mariscal del ejército acabaría siendo nombrado Mariscal de Finlandia. Si bien no se le puede otorgar un gran número de impresionantes victorias, el potencial que supo extraer del pequeño ejército finlandés, en varios aspectos incluso irrisorio, fue posiblemente el mejor del conflicto. Durante la guerra de invierno contra la Unión Soviética, si bien el país acabó cidiendo a las exigencias de Stalin, el desempeño finlandés fue enorme, prácticamente sin fuerza aérea y con muchas carencias consiguió infringir terribles pérdidas al ejército rojo. Aunque nuevamente ayudado por el terreno durante la guerra de continuación consiguió avanzar y formar un frente estable. Cierto es que era un frente digamos que secundario, pero de todos los aliados de Alemania fue el más autosuficiente, lo que dio cierto aire al sobrecargado ejército alemán. Como decía inicialmente, no veremos épicas ni gloriosas victorias, pero el desempeño de Finlandia, teniendo en cuenta sus limitadas fuerzas armadas, fue extraordinario. Sin duda el mejor de los aliados de Alemania. Y finalmente en el puesto número 1, el mariscal soviético Konstantin Rokossovki. Para algunos, dentro de los que me incluyo, Rokossovki es considerado como un oficial más capacitado y brillante que Zhukov. Rokossovki destacó como un brillante militar durante la retirada de Smolensk por ralentizar el avance alemán. Y sorprendió a todos por la magistral dirección de sus hombres durante la defensa de Moscú. En el año siguiente volvió a mostrar su genialidad cubriendo la retirada del ejército rojo en torno a Bryansk y el río Don. Participó de la ofensiva sobre Stalingrado y de la defensa de Kursk. Famosa es la descripción de su encuentro con Stalin para la organización de la operación Bagration. El líder soviético quería el típico avance único empleado por el ejército rojo. Rokossovki defendía un avance en dos puntos. Stalin hizo que el mariscal se retirara tres veces y repensase su opinión. Las tres veces, el mariscal defendió el avance doble. Finalmente, Stalin puso su mano sobre la hombrera donde lucía su patente. Los presentes esperaban que el líder soviético arrancase sus insignias. Hay que tener en cuenta que la obra mariscal se había librado de la gran purga del líder soviético de milagro y había sido condenado a prisión perpetua. Stalin acabó aceptando la nueva visión que iba en contra de la doctrina empleada por el ejército rojo. La operación Bagration fue un éxito y sentenció cualquier posibilidad de Alemania de evitar la derrota. Suscríbete si no lo has hecho aún y quieres ver más contenido como este, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.